Chile, yo sé que estás por allá como ocupadita, siempre tienes que irte temprano. Ay, sí, sí, me pasa que bueno, pero hoy estoy mejor, es más tiempo, y para mí también me pasó que me faltó tiempo de estudio, por ejemplo para esas lecturas, como lo mismo que comentaron antes, así que, porque además también estudio, estudio un diplomado, entonces de repente me faltó tiempo, pero estoy como con todo, súper organizada todos los archivos así como para repasar, porque sentó que eso me falta, y practicar también un poco más de TRE, así que ahí le pedí a una compañera si me ayudaba también en una práctica así para que me, como aclarás dudas, que se supone que es bien sencillo, pero igual, pero en realidad sí he aprendido mucho, de hecho quiero, estaba hoy día viendo un poquito la clase de piso pérdico, porque ayer no pude, ayer tenía un taller de biodanza todo el día en la montaña, estuve en eso, exquisito, entonces no podía, pero he aprendido muchas, muchas cosas, sobre todo como que a mí lo que más me quedó es como todo esto de los nervios, nervios vagos, la importancia de por dónde pasan, como que de las primeras clases me acuerdo que me marcaron esos conocimientos, y las respiraciones, que me gustan mucho porque las practico en yoga, pero también como que ahora desde dos partes que me llegan es como que las hago más conscientes aún, así que sí, pero también siento que necesito estudiar más todo el material que nos has compartido, eso, gracias.